El lunes por la mañana Y me quisiera acordar Hubo unos cuantos ganazos Por la calle principal Al pido Francisco Araujo Un día se resolvió A pelear con la cordada Y la cordada corrió El jefe de la cordada Era un alto y delgadito Y no paró de correr Hasta que no entró al ranchito Bajaron los del ranchito Pa' descolgarlo del cerro Y de allá lo devolvieron Como vacas al becerro Desde a don Francisco Araujo Ahora que iremos a hacer Y desde ventaja Tirso Tirso no puede correr Desde a don Francisco Araujo Reconciéndose el bigote Te desea José María Y te recomiendo al coyote Ya me voy Ya me despido Cantándoles como un fallo Ese a don Francisco Araujo Contado en su buen caballo Ándale pues Ahí está el correo Chico Araujo Bueno, nos solicita